La última vez, para un Nacho Mach. Muy bien, si es que se lo dices y ya lo tiene listo todo. Van a San Vicente, obviamente. Bueno, como habéis oído, esto ya es top 8. Tenemos aquí a Marpecu contra Picafort. Picafort que ya es un jugador bien conocido en la escena catalana. Y Marpecu que... Y española, es top 8 en pozo. O sea, es gran honor. Sí, sí, bueno. Muchos lo conocéis también del franquín español. Y tenemos a Marpecu que quizás es menos conocido dentro de la comunidad. Va a menos torneos Marpecu. Claro. Y no fue a los dos nacionales, creo. Fue al Nens, no. Uf, pero... Consigue el RL2, sí. Pese a no ser tan conocido, Marpecu, aquí en la comunidad catalana, es claramente top 10. Está en top 9, creo, de hecho. Y Picafort es... Si no me falla memoria, es top 8, así que esto es prácticamente directo. Están más o menos en posiciones similares en lo que son el franquín catalán. Y bueno, Marpecu está haciendo un buen torneo. De momento ya se ha asegurado un octavo puesto, por lo menos. Séptimo, de hecho. Pero esto es losers, ¿no? Sí, pero quien pierde se lleva séptimo. Bueno, pues... No octavo. Por favor. Ahí casi consigue ya... Hubiera sido muy brutal y muy trama. Hubiera definido perfectamente el concepto de Samuscero, que son las tramas al 60%. Marpecu está aprovechando muy bien cualquier porcentaje que la vieja Picafort. Y eso es raro. Es muy difícil de aprovechar contra el teatro. Y además Tampoco está comiendo casi nada de porcentaje, porque lleva como... Le ha hecho no sé cuántos golpes y sigue al 80%. Además con un stock de ventaja. Sí, sí. Pues este combate va muy bien para Marpecu de aumento. Ahora recordemos que esto es Best of Five, así que... Sí, es verdad. No me acordaba. Uh, ese cancel automático. Me gusta. Marpecu es una... O sea, es Samuscero de neutral. No Samuscero de ir a por las cosas estúpidas, digamos. No es que sea malo. Es otro estilo y funciona, porque sigue siendo un muy buen personaje. Y él... O sea, él juega muy bien este estilo, así que... Sí, tiene un buen juego en general. También lo demuestra con Falcon, ¿no? Yo creo que lo demuestra más con Wifi Trainer. El Wifi Trainer es como... Si no fuese porque Samuscero está rota, llamémoslo así. Si fuera... El vaker que mata. La primera partida se la ha ido a dar PQ. Dos stocks. ¿Veremos upset esta vez? Podría ser, pero como dices, el upset tampoco es tan... Valorar la posición del ranking tampoco es tan raro. Tener en cuenta que PQ va muchos menos torneos y no lo vemos tanto, también es más sorprendente, digamos. A ver, como decía, PQ usa a Wifi Trainer y a Falcon, aparte de esto. Creo que su Wifi Trainer es su mejor personaje con diferencia, pero... ¿Wifi Trainer? Sí, es muy bueno como Wifi Trainer, pero... Samuscero, obviamente, es mejor personaje en sí. Tanto es una pena. Doctor Mario Mario. Que no, tío. ¿Qué es? Ah, es Top 8, ¿no? ¿Tú estás en Carlos? Estico Top 8. Chocada. Troped está en Top 8. Vemos la noticia aquí de otro de los miembros del Top 10. Sí, Top 10, ¿no? ¿Top 8? No, ¿qué va? No, no, pero el ranking... ¿Top 12? Top 12, pues... ¿Troped va a subir a Top 10 otra vez? ¿O no? Bueno, Iguina, Iguina 2020. ¿Verdad? ¿Has ganado? Bueno, a ver, han vuelto a Sam Vicents, el estenario favorito de PikaFord con diferencia, obviamente que va a volver a eso. Sí, pero es que no le ha ido muy bien, no sé... Bueno, le está un poco más igual a un porcentaje ahora mismo, pero... ¡Uff! Ese... Ha venido raro. Ha ganado, o sea, está ospecto en Marpe Q. O 5, o 5, ¿no? A ver, si Marpe Q consigue otra kill muy rápida como antes, probablemente se llevará también este combate. Ah, gasta el salto y el side B, o los bloquea muy bien PikaFord, que es básicamente lo mismo. Sí. No han venido tantos. Ah, PikaFord está cubriendo muy bien las opciones. Con Fire, con Baer... Lo está petando ahora. Esa bola de bol es casi con... Es bonita. No han venido a Fidel, ya está mal, y ya está en el otro. No sé si puedes oírlos hablar, pero no importa. Vale, ahora PikaFord es quien tiene la ventaja en una situación similar, pero al revés que ante el combate. Sí que este set va a estar emocionante, parece. Sí. Ah, sí. Yo ese haría de todas formas que luego... Bueno, por la regla esta de... De Dave, ¿no? No pueden ir repitiendo este escenario todo el rato, ¿no? Ah, solo si PikaFord ahora gana esta. Aunque, claro, pueden hacer gente también igual. Si no tan nerf, si no tan nerf, este personaje ha muerto. Low tier. Le pega el Downsmanes al Globo, pero vuelve sin problemas. Ahora PikaFord está en el borde. Marble Cook quiere ahora conseguir la kill muy rápido. Sí, lo tiene que hacer. Porque si no, Aldeano con Rage puede atracar de una forma tan absurda que da miedo. Sí, es que no solo eso lo quiere decir. Porque PikaFord tampoco tiene... Aunque perdiera las TOC, no pierde tanto ahora mismo. PikaFord tiene fortaleza mental muy bestia, digamos. Por eso cuando pierde suele hacer Rage Quit, digamos. Sí, pero... Como dices, es que tiene fortaleza mental. Seguro que eso le viene a jugar contra... Uh, esa... Juega mucho a menudo con los TOC, con... Con Mar, sobre todo. Sí, con Mar, con su hermano. Está más acostumbrado a... Contra oponentes que tienen una mentalidad muy fuerte, ¿no? Sí. Marbe Cook también la tiene. Lo que pasa es que esto que... Está un poco más verde, ¿no? En comparación, pero... Ya vemos lo verde, sí. Simplemente menos experiencia en torneo, aunque sea muy bueno igual. Sí, sí. Le pega la PER, se lo ha leído muy bien. Sí, lee muy bien el salto. Y... Dos TOC REVERSAL para Picafort. Y ahora, supongo que no van a ir al pueblo otra vez. Veremos el otro pueblo. Sí, eso que está ahí. Que es San Vicenç, pues San Vicenç de arriba. San Vicenç de al lado. Es arriba porque... Sí, San Vicenç de al lado. Es uno que tiene tiestos ahí y... Es un condado, ¿no? San Vicenç, la Santa Pola de aquí, por si no queda claro. Pues sí, efectivamente. No sé si te han oído, pero te han hecho caso porque se van a... San Vicenç de al lado. Es que no quiere irse de casa por el Picafort. ¿Te acudir dónde es también? No recuerdo. ¿Es también de San Vicenç? No, no. Sí, es gracioso. Es la línea 9 del metro. Sí. Así en off topic, pero... Ah, viene del aeropuerto. Sí. Bueno, lo que sea el combate. Partida empieza, Picafort consigue un grab, a Fire. Picafort está haciendo el aldeano ahora mismo, que es trinchar con todo lo imaginable. No ha tirado un par de Fs, más es que ninguno de los dos se ha conectado, pero... La ventaja es de 30%, más o menos. O sea que Picafort puede estar de momento tranquilo. De momento está consiguiendo cubrir todo lo que hace Mark PQ con Fire. Uh, consigue un grab por primera vez en todo el set. Una P, una P, uh. Y ahí está, San Vicenç de Dal, por arriba. Otra kill rápida de PQ. Esto parece el anterior... Es que no me lo esperaba, eh. Yo iba a decir que... Sí. Esto parece el primer combate del set. Ahora, si Picafort consigue no desmoronarse como antes, esto podría ir mejor para él. Si no, tenemos un 2-1 para PQ. Porque lo que iba a decir es que este escenario, vale que tiene bastantes más plataformas, pero el techo es más alto, ¿no? Sí, muy alto. O sea que le cuesta más hacer una trama así, ¿no? De todas formas. En teoría le cuesta más, pero ya hemos visto que ha dicho, venga. Bueno, pues, salió hace poco de un torneo de Minnesota, creo que era, no sé. Ali, jugando... O Ali, ¿cómo es con lo que está hecho? Alli. Alli, sí. Alli, sí. Te entiendo. Jugando con Mario, consiguió hacer, desde la plataforma de arriba, ahí en Soberón del Pueblo, Upthrow a Downer, a Upby Reverse para matar a cero en los primeros 3 segundos del combate. Muy bueno, sí. Ahí está Upthrow, lo mata, a ver, a... No. Perdón, ¿A Upthrow dices? Upthrow a Daer, a eso. Sí, son estos que tienen como un knockback fijo, ¿no? Y le da justo para matar el... Es... O sea, ha sido muy raro cuando lo he visto esta mañana. Me ha inspirado a fraudear. Uff, consiguió salirse muy bien Figafort de eso. Y consiguió un paralizador. Esto podría cambiar mucho. Figafort puede hacer un combo muy salvaje con el paralizador. Es de los mejores proyectiles para conseguir de Aldeano. Yo creo que no se va a ansiar, de todas formas. Me parece que M.A.P.K.U. está un poco con ansia de conseguir Grab ahora mismo. No es muy bueno hacerlo contra Aldeano, spamear Grab, porque tiene muchas maneras de castigarte muy fuerte. Igual que Aldeano tiene este... Uy, la ha soltado ahí, pero no... Rip. Sin nada, no... No ha servido para nada. P.K.U. tiene miedo de salir. Tiene mucho miedo de salir. De salir también. Bueno, de entrar no tanto, pero aún así ha habido alguna ocasión que ha ido a por él y le ha dicho que me doy la vuelta, mejor que no. Gracias, FireRoy, por pasar los shots. Miradlo, es muy, muy loco. Es de lo más raro que he visto en el juego. Y eso que ha sido cosas muy estúpidas. Por cierto, los oyen bien, ¿no? Los dos. Aparentemente, sí. En principio, sí, ¿no? Vale. Ahora P.K.U. está en... en muchas reyes, así que... Pues nada. No tenía que haber hablado. ¿No es Best of Five? Es Best of Five, chavales. Es Top Boy. Es Top 8. Es Top 8. Preguntarle a Marco.